Hola, ¿qué tal compañeros de Ayuntamiento Zapace y DIF, suteinistas en Ecatepec? Les habla María del Carmen Flores Ramírez. Se sigue exigiendo a la Administración Municipal, al organismo Zapace y al organismo DIF el pago total de las prestaciones del mes de diciembre de los servidores públicos de Sutein. Es el día 23 de diciembre, 2022, son las 13.12 y aún no ha sido pagado ni la primera quincena del mes de diciembre a los servidores públicos de Zapace. No se ha pagado el aguinaldo, no se ha pagado los vales de despensa, no se ha pagado el servidor público 2021 ni 2022. A los compañeros de DIF no han sido pagados sus vales de despensa y no ha sido pagado el servidor público 2021 y 2022. Las demás prestaciones están dentro de la demanda correspondiente ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Ni un paso atrás en la exigencia de los derechos de los servidores públicos. Nuevamente, y le repito, los mensajes y las publicaciones de la Administración Municipal donde menciona que ya ha sido cubierto en su totalidad, es negativo, no han sido pagadas y seguiremos exigiendo a la Administración Municipal. Que viva Sutein, ni un paso atrás a las exigencias. Gracias compañeros. Gracias.